... Es una gran satisfacción haber participado en este nuevo aniversario en una corte tan importante como es la corte de Rancagua y me gusta siempre visitar las cortes y expresarles nuestro reconocimiento a la labor que están cumpliendo en una entrega de justicia oportuna y eficaz así que ese ha sido el motivo de estar con ellos acá saludar a los funcionarios que también son parte muy importante del servicio judicial jueces, ministros y relatores este es todo un equipo que trabajando todo en conjunto podemos dar una justicia eficaz a la comunidad Estamos muy contentos de haber cumplido 54 años en este aniversario donde venimos realizando una labor ya es un tiempo bastante fuerte en materia de transparencia, probidad y eficiencia cercanía y acceso a la justicia y pretendemos y renovamos nuestro compromiso de seguir en esa línea con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho compromiso para y por la comunidad de nuestra región de Ojilis Gracias por ver el video Gracias por ver el video